Este es para el mamalón que vamos a ir a recoger, ¿no? Ahora puedes pronunciarlo, ¿no? Pregúntalo, por el canal. Sabes, lo he dicho una millón de veces. Rancho El Principio. El Principio, eso es lo que es. El Principio. El Principio. Este tanquecito está en paz, ¿verdad? A ver si es como tiene el Slim TV. Selección Colimense. De Rancho El Principio. De Teche Chullo. Yo no tengo jefe, soy el patrón. Tengo a mi gente el jefe soy yo. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Primero que nada, quiero ofrecerles una disculpa por estar tan ausente de mi canal. Hemos andado con mucho trabajo, gracias a Dios, acá por el área de Texas. Este, ya ven que hemos estado publicando en historias que hemos estado avanzando acá en el proyecto nuevo que traigo con la ganadería acá en Estados Unidos. Este, gracias a Dios, ya nos dieron nuestro nuevo rancho por acá en el área de Houston. Estamos muy contentos, yo y todo mi equipo y todos nuestros seguidores de un nuevo proyecto que se viene acá en la Unión Americana. Todo esto es para seguirle dando realce a lo primordial que es nuestro rancho ahí en México y mandar los mejores toros. Este, escoger exactamente uno por uno el toro que se vaya ganando su boleto para México, para Rancho al Principio, para México, para el estado de Colima. He estado un poquito medio inconforme de que todos ustedes piensan que voy a dejar México y que me voy a venir a Estados Unidos. Jamás, esa opción nunca ha estado en mis planes. Esa opción existe en mi mente, la verdad. Así como me ven echándole ganas acá, así comencé echándole ganas en el principio de México, allá en Colima. Este, obviamente requiere mi persona estar en el lugar donde apenas se va a echar a andar porque pues así soy yo, así soy de ese pensar de que uno tiene que estar al tanto personalmente en los proyectos nuevos que está echando a andar a uno. Este, y pues estamos muy contentos, la verdad. Vamos poco a poco avanzando por el tema aquí de las lluvias. Comenzamos recio y nos dimos una frenón porque llovió casi tres, cuatro días seguiditos y pues la verdad el piso se pone un poco flojo y pues no pueden estar parando postres. Gracias a Dios me terminaron una pradera, un corral grande atrás que me urgía porque como traigo un proyecto de estar comprando toretes de dos y tres años, para yo estarlos practicando aquí, estarlos haciendo y como les repito, el que se gane su boleto para México, mandarlo para el rancho, allá a Colima. Este, que más, pues sí, como les repito, estábamos un poco ausentes por el tema de la monetización y verificación de nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en los videos anteriores. Los quiero invitar a que, a que se suscriban en nuestro canal y activen la campanita para que todo el tiempo les llegue la notificación. Luego, luego, cuando subimos, subamos un nuevo video. Y, que más les quería comentar, pues que nos vamos a activar otra vez con los videos. Todo el tiempo se me ha dicho a mí que les gusta a ustedes como, como espectadores más el, el video de México. Cuando ando a uno por acá en Estados Unidos, pienso que es un poquito más tranquila la cosa. Pero, les puse yo en un comentario que qué querían ver en mi canal. Me dijeron que cómo va el avance acá del rancho al principio USA. Y, pues ahora les quiero compartir porque voy a ir a recoger el aparato ese que se me salió una llanta que compré para ir a estar alimentando los toros. Una mulita, un ranger, como les quieran llamar. Un racer. Pero este es otro tipo de estilo. Este es un aparato japonés. Que, cuando me miran manejándolo, siempre me paran y le dan el visto curioso porque se maneja del lado contrario. Ahorita, espérense al video y van a mirar cómo lo mandé a modificar. Le hice unas pequeñas modificaciones para que traiga el estilo que nos gusta. Y, espérense al video para que lo puedan ver y lo puedan apreciar y me den su opinión. Qué tal les pareció, qué le ponemos, qué le quitamos. A ver, pongo el síndrome y no me van a dar un ticket. Y, pues, así está la cosa, camaradas. Muchísimas gracias. Como les repito, gracias. Dejen su comentario. Qué quieren ver, qué quieren saber. Vamos a estar activos en México al 100% también. Las próximas jugadas, se vienen varias jugadas para el estado de Michoacán, el estado de Hidalgo, para el estado de Jalisco, creo que Nayarit también tenemos alguna que otra. Y, pues, nada. Muchísimas gracias. Quédense para el video. Ya vamos en camino a recoger el carrito, le vamos a llamar, para que lo miren. ¿Sale? Ahí estamos, pendientes. ¿Qué tal? Aquí llegamos por un camarada que fue el que me recomendó con este muchacho, el de los carros. Este amigo tiene un negocio aquí de llantas y rines. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi compa Manuel. Agradecido con todo su apoyo que nos ha brindado desde que llegamos aquí al estado de Texas. Este, también tiene una carretita de birria, taco birrias o birriatacos, como le llaman. Te lo recomiendo Machín, aquí en Sili. Ahí estamos pendientes, ahorita les voy a tomar un videito aquí por dentro para que lo conozcan. Oye, todo el tiempo que vengo a visitar a mi compa, me queda de pasada con el viejón y a ver, me vengo a checar unos taquitos. Diario ando con las mismas fachas yo. Diario ando con mis botas de regador. Voy a decir que si no tengo nada más del cabrón. Ahí está el negocio de gran. Te lo recomiendo, rines y carros con mi compa Manuel. Ánimo. Juan Manuel, salude. Sí, por ley. ¿Qué onda viejón? ¿Qué onda? Se nos fue sin saludar, mira. Salude para las cámaras. Pariente, una de estas es para el mamalón que vamos a ir a recoger, ¿no? No, no. Soldado imperial Ando al tirante como un overor El terreno mudó para la tierra cuando hace calor Está la perrilla. ¿Qué onda? I'm making a video for my YouTube channel. How's it going? It looks nice, that's beautiful. Yeah, we're busy, man. Cool. No, that thing looks dope, bro. I like the camel job there. It does, huh? I like how the logo came out. I love the colors. Eventually, we're going to need the front bumper, yeah, for sure. You better know when you're ready for that. Okay. But, yeah, I did them, and I'd like to, maybe in the future, what we could do is take this, shoot it into a, like, a sheet of plywood, and it looks like plywood. Yeah. And then I put the logo back on it, and we can burn it into the lumber. Oh, okay. You can't do it with a background. You can't do it with a white background. You can't do it with a green background. With a flat color? Yeah. I could do flat. I don't. So, pull it out. You can walk around. Yeah, probably the next step is do something in the interior. Yeah. What do you think? I'm going to get that down, too, whenever you're ready. I like this, um. Is that camo? Yeah, I came yesterday and didn't have that part. Yeah, I know. Why don't you call it a smaller? I said, well, they ain't a lot of room to add much. Yeah, no, I just wanted, like, a little. Yeah, just a little something kind of blended. Yeah, exactly. Yeah, they came out really nice, too. I made it as clear as I could possibly make it. I wanted to do, I was going to use this. style here, but it didn't show up. I tried, I painted that side five times. Really? I tried different colored backgrounds. I tried to change. So now you can know, you can pronounce it, right? Try it, come on, for the channel. Uh, you know, I said it a million times. Rancho El Principio. Principio, that's what it was. It was El Princeo. El Principio. El Principio. That's what it was. I tried it over and over to the secretary, trying to explain it. But this is how you say it. We got it now pretty good. But yeah. Así es como va quedando. El aparato este. Okay. Están con unas llantitas perronas. Mi logo oficial mexicano. Aquí hay seña de que se me salió la llanta por una razón y motivo. Lo bueno que la dejé con el tanque lleno. Próximamente le voy a hacer un trabajo de interior. Para que la miren como queda de adentro. Como pueden ver aquí, está del lado contrario el chofer. Es algo que lo hace de ver agradable. La verdad sí me gustó. Me gustó como quedó aquí el contorno este. El color de camuflaje. Ahí está, mira. Para que nos sigan, en Rancho el Principio oficial en Instagram. Y hay niveles, pareja. Así es como se miran normalmente estos carritos cuando los mandan a traer de Japón. Este es como una venecita, mira. Te les voy a mostrar una como se ven estas ya arregladas. Pero aquí tienen un montón de carritos de estos. Este se mira como más viejita. Son diferentes estilos. Déjanles enseño este que está acá, que está bien pejerrón. La verdad me gustó bien machín. Pero quiere como 38 mil dólares por este aparato. Otro pedo. Como para hacer un fiestón ahí en la caja atrás, ¿no? Y aquí trae la hielerona, mira. Sí, sí. Qué rastre la madre. La neta, cuando se me le cayó la llanta, cuando se me cayó la llanta, la quería cambiar por este. La quería cambiar por este. Este tiene el donpe. Esta madre se donpea, se levanta y se hace para atrás. Sí, aquí tiene. El trabajo de interior. Esto es lo que le voy a agregar al mío. Se mire perro. Este tanquecito, la neta, está bien pasada. A ver si como tiene el mío. Acá se me antoja para ponerle un tubo en medio, ¿no? Y hacer un mini party bus. Pues el mío, bueno, antes de haber querido comprar este, me quise quedar con el mío porque lo quiero agarrar como un proyecto. Para que esté así sencillo e irlo acomodando. Pienso que no se mira tan mal. La neta se mira perro esa madre. Esta es como otra edición. Suscríbanse y activen la campanita. Ahorita la vamos a cargar. Para irle a dar una calada. Casi no la andaba atinando ahí a la bola, ¿eh? Tuve que sacarlas del trailero. Mira nomás. Eso no, eso sí. Dice que nomás yo la estoy viendo. Que ni siquiera el dueño la ha podido ver esta. Esta es como la que les enseñé que son como las venecitas de allá afuera. Están trabajando en el interior. Tengo un desmadre, pero la neta queda bien perro el último. ¿Hitman? Se llama La Sicaria en inglés. Está buena para Michoacán. Ya está amigos, pues ya la subimos. El aparatito este para que se vaya al rancho, para que me ayude a echar de comer a los toros. La neta de lejos y en vivo es otro pedo como se mira. Me gusta un chingo. Estoy hablando con el macho aquí. Haciendo lo que diga que hay niveles pareja. Ya vamos saliendo aquí con el aparato. Y me están haciendo próximamente corrales, un ruedo. Me están haciendo un ruedo para estar practicando a mi gusto y a mi estilo y a mi criterio. Mis toretes. Y como les dije, el que se gane su boleto y haga bien sus cosas, que se vaya para México. A seguir representando la que orgullosamente, la ganadería que orgullosamente representa al estado de Colima. Ahí viene el pinche aparato, a ver si no se me cae el cabrón. No lo amarré ni nada. Nomás le puse la breca y le puse velocidad. Pasé por mi compa Manuel, pero como anda en chinga mi compa, le acababa de llegar un trailer lleno de llantas y rines. Me dijo, o me esperas dos horas o vas aquí a la vuelta por tu aparato. Dije, no, pues está muy dura la decisión, pero me voy a tener que ir solo. Vení en lo dado de la última vez que lo utilicé. La primerita vez que lo bajé al rancho, sí le di una reesia, la neta. Le aplasté al acelerador y le calé la 4x4 y arremangó machín. Como que no venía muy muy apretado de las tuercas de las rines, por eso fue que se me salió una vez. Y aproveché para traérselo al gabacho este que me lo arreglara, que me lo modificara un poco. Va a ser un proyectito ahí al paso que le voy a llevar este aparatillo. Para que lo disfruten, para ponerle un tumbaburros. Ahí ustedes dicen, ¿qué le pongo? Quiero poner una barra. Aquí los utilizan mucho para ir a cazar venados. La otra vez que, bueno, de hecho el día que vine a comprarlo, llegó una familia que tenía quién sabe cuántas acres, muchísimas, en un rancho y ellos criaban venados y tenían una área donde podían cazar venados legalmente, obviamente. Y de hecho me invitó que para junio, junio o julio les nacían los venaditos y que podían ir a acariciarlos y eso. Ahí estamos, ahorita volvemos, ahorita que lleguemos al rancho para que miren cómo se utiliza y cómo vamos a andar en él en chinga. Y recuerden todo el tiempo que hay niveles pareja. Saludos. ¿Por qué? Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están mis bebés? Yo les traje otro traste para que coman weyes Aquí andamos, aquí andamos, saludos Aquí andamos en el Principio USA Estamos, no tienen pastura para comer Les trajimos otro comedor Comedero, como le llamen Les vamos a traer otros costales Como estaba la lluvia hace unos días Está aquí medio toncillo Aquí es donde tenemos nosotros previamente que nos terminan nuestros corrales Esto es algo que ya estaba hecho aquí en esta propiedad Está más o menos, de madera no está muy reclusado Pero como ya teníamos uno que otro animal Decidimos tenerlos aquí y acomodarles De perdida mientras me terminan los corrales míos Etos 있는데 el cabrón de la Jahrhalle Está más grande Quiero ver que estamos en español Cuando recone connaot apoyando todo el escenario El sembra que voy a Skype Hay cosas generales ¡OK! 3 3 4 4 och bueno pues amigos aquí está una parte como ha estado lloviendo aquí está medio medio feo hemos estado trabajando duro las lluvias no nos deja un poco avanzar pero ahí está previo cuando compramos la propiedad y estaba ya todo esto pero vamos a ir acomodando poco a poco y tenemos los toros mientras allá está una pradera que me hicieron grande donde andamos hace rato y aquí todo esta área va a ser donde van a estar los corrales un ruedo por aquí aquí va a estar un ruedo allá un corral de descanso aquí allá hay más pipa y aquí está el corral que estamos haciendo aquí va a estar lleno de corrales corraletas para que entiendan el proyecto más o menos aquí son todas las corraletas para allá y este va a ser mi entradera al pasillo y acá aquí en este espacio va a estar igual que aquí nomás aquí va a ser mi pasillo aquí miren yo voy a entrar con este aparato por aquí así aquí es de cuenta que estoy en el pasillo y aquí son todos los corrales que me vienen haciendo para que los miren para que los conozcan nomás están punteaditos ahorita aquí vamos en el corte acá se llenó un poco más de agua y se van a ver y aquí vamos a darle por aquí entre medio de este poste y este es otro caminito que este es el camino va a haber aquí un camino que llegue al ruedo por aquí así a medio camino y por acá atrás un caminito de un caminito de un caminito de como un callejón pues como para engamarrar y ahí comienza ahí está todo todavía el material que se ocupó para hacer el ruedo en la pradera este el corral ahí está uno de los juniors ahí esa puerta me van a hacer un callejón para cuando ya quiera meter a los juniors para este lado por aquí se vengan mira por aquí va a ser el camino pues ahí está un poco de lo que va aquí en el rancho al principio hace rato fui a comprar el la chingadera esa para el comedero para los toros y me dijeron deja adivinar vienes por un producto para los moscos le dije no adivinaron mal pero lamenta si hay un chingo de moscos y como que acá están acá no tienen miedo porque te pican a los chingadalos bueno aquí quiero finalizar este vídeo este espero les haya gustado un poco de las imágenes que tenemos aquí en el rancho al principio usa esperen nuevos vídeos cuando andemos por allá por méxico tenemos próximas fechas este voy a contemplar un vídeo bueno para ustedes y no dejen de suscribirse les encargo mucho que nos sigan en instagram el rancho al principio y abajo oficial y que se suscriban aquí a nuestro canal de youtube y activen la campanita ahí estamos y hay niveles pareja saludos cordiales de su amigo churras gracias